Y bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estaremos haciendo el reto de los FPS Me emociono Y para este vídeo no estaremos jugando desde un ordenador tampoco, desde un portátil Estaremos jugando literalmente desde... Una tostadora Claro que sí, campeón Y el otro día encontré este gráfico que dice que más del 99% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y claro, no, no, fatal, fatal me parece No, no, out, out Así que bueno, una meta de 3 likes para este vídeo, más no voy a pedir Así que venga, dentro intro Bien Así que bueno chicos, no sé dónde vamos a seguir los servidores de Zonicraft Recuerda, código de 9c, la tienda de Zonicraft y más lion Y también recuerda que puedes seguirme en mi Twitch Que estoy haciendo directos todas las semanas El otro día hice un directo de 26 horas, casi me muero en el intento ¡Bravo! ¡Bravo! Así que bueno chicos, este vídeo va a ser dividido en 3 partes En la primera parte intentaremos ganar una partida de Skyworks a 60 FPS En la segunda parte intentaremos ya ganar una partida a 30 FPS Cosa que ya se nos complica En la tercera parte jugaremos a 15 FPS Hola, soy el Dano del Futuro y en esta parte dije que íbamos a jugar a 15 FPS Cuando en realidad íbamos a jugar a 10 FPS No me lo tengáis en cuenta porque soy medio tontito Así que sigamos con el vídeo Y en la cuarta parte vamos a intentar ganar una partida de Skyworks a 5 FPS Así que bueno, como veis arriba a la derecha he puesto un contador de FPS Y voy a 700, 800, 600, cantidades adecuadas Y lo que vamos a hacer para la primera partida es... Plic, 60 FPS Así que vamos a la primera partida Claro que sí, campeón Y bueno, sigamos con el segundo, así que la primera parte de... Yeah Y eso Friend Estamos ya en la primera partida, el reto de los 60 FPS Yo llevo prácticamente toda la vida jugando a 60 FPS O muchísimo menos Así que esto va a ser la parte a priori fácil del vídeo Así que a ver, hijo mío, ¿qué haces? ¡Ay, que me viene otro! Y a ver, yo la verdad que lagueado sí que lo noto, ¿eh? ¡Me tira, me tira! ¡Ay, que me viene un tío! ¡Eh! Saltó el tigre, amigo Pero... Este es tonto Vale, aquí queda uno Amigo, ¿qué tal estás? Bien, mal, regular, regular Intermedio, hacemos sí, hacemos sí ¡Eh! Mira, mira, mira ¡Paa! Y lo finiquitamos Así que, amigo, sé feliz En el otro Y ganamos la primera partida a 60 FPS Ahora vamos con la partida a 30 FPS Ahora sí viene el otro Ahora sí que noto Eh, verdadero lag Sinceramente, ahora sí que ya Estamos entrando en terreno pantanoso Y voy a probar a hacer Brizzly A ver si puedo Vale, Brizzly Supongo que obviamente se puede hacer Sin ningún tipo de problema Y lo más probable es que vosotros en el vídeo Lo veáis pues bien Pero yo es que lo veo horrible Amigo, ¿qué haces? ¿Estás bien, mal? ¿Regal, regular? Tengo anti-knockback ¿Estáis viendo cómo me está dando con la caña Pero no me muevo? Soy hacker Hala, toma, para ti Venga aquí, hombre ¿Qué haces? Hala, GG Primera kill Para nuestro bolsillo Amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? What are you doing? Ay, que me mata Ay, que me mata Ay, que me mata Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Vale, siguiente partida Esto no está saliendo como yo me esperaba, la verdad Así que voy a intentar ya directamente rushear Así que, amigo, ven aquí Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Vamos a regular? Hacemos así, hacemos así Y voló Increíble Aunque, sinceramente, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Creo que esta partida la vamos a ganar Vale, así que aquí hay un tío Hola, amigo ¿Qué tal? Vamos a regular Hola, amigo Ay, ¿dónde está? Eh, oh, eh, oh, eh, eh Espectacular Ay, que me caigo Amigo, ¿vale? Lo he tirado A tomar por saco Esto es increíble Esto es sensacional Bravo, bravo Y me queda solo ese tío Vale, el tío viene Hola, buenos días Está, ostras Ay, Dios mío Es Goku El tío este es el telatransporta Vale, escapamos, escapamos, escapamos Eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh Le salto por el lado Y, amigo, sé feliz Ay, que se ha salvado Sé feliz en el otro Ay, pero se salva Mundo Así que, chicos, vamos con la siguiente partida Este tío es un campeón Bueno, chicos, es hora de anunciar mi muerte Porque tenemos que jugar a 10 FPS Ese es Ay, Dios mío Vale, aquí sí que ya entramos en problemas Aquí ya sí que esto lo vamos a tener chungo Parezco un vídeo de un niño en 2012 jugando al Minecraft Uy, lo he matado con la poción de daño Vale, aquí hay un tío campeando El puñetero tío este que está por aquí Lo voy a darle, voy a darle Es que yo no entiendo a la gente que me dice Dano, es que no puedo jugar porque voy a 30 FPS Sí que puedes Los FPS, chicos, es algo mental Yo es que, chicos, voy fluidísimo Mira, es que puedo hacer hasta Brizzly Es que esto es impresionante Mira, 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 mira Waterdrop He hecho un waterdrop, chicos Si hago así, ¡ojo! ¡Sí! ¡Lo he tirado! ¡Me queda un tío! ¡Esto es impresionante! Oye, oye, que voy a ganar la primera partida a 10 FPS Esto, Dios mío Esto es sensacional Pero este tío es un campeón Vegetta estaría orgulloso de mí Vale, y nos queda una chica gamer Mirada de tigre ¡Vale, ahora mismo tenemos un problema! Como esta chiquilla me salte Estoy más muerto Bueno, pues GG, chicos Aquí se acaba el reto ¿O no? Es que no veo un culo ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! Pero la primera partida Me dice Lel ¡Hombre! ¿Cómo para no decirlo? Que me das 60 FPS ¡Pim, pam! Que me das 30 FPS ¡Pim, pam! Que me pones 20 FPS ¡Pim, pam! Y que me das 10 FPS ¡Pim, pam! Y ahora, chicos Vamos con la última partida Los 5 FPS ¡Tengo miedo! Vale, chicos Momento de ¡Jeje! Irnos al carrer Ahora mismo Estaréis viendo el vídeo Muy lamentable Y yo os entiendo Me refiero Yo también estoy viendo El Minecraft muy lamentable De hecho, no sé Si estoy jugando al Minecraft O al Tetris Vale, vale Voy mal, voy mal No sé ni lo que estoy haciendo ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ya nos vamos a olvidar De lo hacer, Brizzly Vamos a hacer puente De abuelita Porque si no Es que me van a funar ¡Ay, que nos viene! ¡Que nos viene! ¡Que nos viene! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo, sinceramente No sé si hay gente Que pueda jugar así Creo que es algo inviable Pero, a ver Yo... Vale, no, no puedo No puedo, no puedo Creo que la mejor estrategia Es... Eh... Campear Sinceramente No valoro otra cosa Creo que me voy a hacer Mi casita en Minecraft ¡Ay! ¡Me cago en todo! Vale, a ver, chicos Última partida Bueno, si es que la gano, claro Los 30 FPS Pues mira, fácil Los 10 FPS Ya se nos complicó la cosa Pero conseguimos resolverlo Pero es que ahora voy a 5 FPS Y es que no puedo, chicos Es que hago así con el muñeco Y es que he tardado 8 meses en responder ¡Aquí hay un tío ahí! Vale, ¿y viene un tío? Camilo Ugu Viene Camilo Ugu Viene a por mí ¡Me bajo! Yo no quiero luchar ¡Sí! ¡Se ganó! ¡Espectacular! ¡Victoria picando en el suelo! Imposible Pues bueno, chicos Hasta aquí ha sido el reto de hoy La verdad Muy complicado El último reto He jugado varias partidas Y es que si hay alguien En la faz de la tierra Que juega así ¡Me enhorabuena! Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Darle un like Si así Suscribiros si no lo estáis Y seguirme en Twitch Un cuarto de follow Aunque sea Así que espero que os haya gustado Darle un like Si así Suscribiros si no lo estáis Y si no, os quiero un montón Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!